Gracias a todos los que estáis en el otro lado, a los invitados y al público. Bienvenidos a este evento y bienvenidos a Ámbito Cultural, como ya decía antes y digo siempre en los eventos, Ámbito Cultural es el área del Corte Inglés que quiere acercar la cultura a los ciudadanos. Para ello lo que hacemos normalmente son actividades en salas, hay 20 salas en toda España, pero en estos momentos pues lo hemos trasladado a la red y vamos a intentar que sea lo más parecido a lo que normalmente hacemos. Os pido perdón si se caen conexiones, os pido perdón a los que estáis en Zoom, no porque nos estáis viendo, no estamos pudiendo hacerlo en Facebook, vamos a ver si por la tarde lo solucionamos, aunque es problema de sobrecarga. Y nada, contentos de otra vez poner en marcha la segunda edición de este premio. El año pasado era una prueba, salió fenomenal, nos lo pasamos genial luego en las semifinales, viéndoos a todos y en la final en Madrid. Así que nos hace mucha ilusión volveros a escuchar y teneros a todos juntos. Y nada, ya accedo a Gonzalo, que es el artífice de todo este ciclo de poesía que tenemos en ámbito desde el 2018. Así que nada, el evento vuestro, yo me salgo de cara del vídeo y me quedo escuchándose. Gracias, Pita Sopena, que se sale de cara. Son muchas las novedades que nos está tocando vivir y muchos de los poemas que se van a escribir sin ninguna duda. Como muchos fueron los que se presentaron, llegamos casi a 2.000 vídeos el año pasado de 6 zonas, de 6 lugares de España diferentes. Eso es lo que intentaremos este año. Hoy nace la segunda edición de este premio, del que tenemos con nosotros a cuatro de los seis finalistas que hubo en aquella época. Tal vez nos acompañe más adelante alguno más. A mí me gustaría comenzar con Jorge Ortiz Robla, que es un poeta de trayectoria ya en Valencia, que nos hizo el honor de participar en este premio. Y pues os dejo con él, que nos va a compartir algunos poemas y vais a ver por qué fue el ganador de Valencia. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de haber estado también en la final de Lede Lírica. Fue una buena experiencia, la verdad. Yo me lo pasé muy bien, disfruté. Era la primera vez que me ponía ante el público a recitar y la verdad que me animó a seguir haciéndolo. Yo hoy en día pues voy invitado a diferentes slums y es una manera de compartir la poesía. O sea, aparte de la escritura, que es lo que siempre me había ocupado a mí el tiempo. Normalmente ha sido el escribir libros y no tanto recitar. ¿Fue la primera vez que recitabas, de verdad? Sí. Bueno, había hecho lo que son presentaciones de libros al uso, pero lo que era salir a un escenario para defender un poco tus poemas, sí, que era la primera vez. Pues enhorabuena, buenísima, porque yo pensaba que ya tenías, como tienes obra publicada y todo, pues me imaginaba que habías practicado. Bueno, yo, pero bueno, lo que son las presentaciones en librería. Claro. No había hecho lo que es slam y cosas así. A lo mejor alguna vez en el aleatorio hace mil años y cosas. Salía a recitar un poco unos poemas y ya está, pero muy con el papel, ¿no? De leer el libro directamente sin hacer una interiorización más del poema o lo que se llevaba en este concurso, que fue el interpretar en cierta manera tu lectura, ¿no? Entonces, eso sí que era la primera vez que lo llevaba a cabo. Pues lo celebro. Y así fue una experiencia, la verdad. Sí, sí, me alegro mucho porque vais a ver ahora mismo que no parece que no lleve toda la vida recitando. Sí, claro. Y nada, felicitar a todos el Día de la Poesía, que por eso también estamos aquí reunidos, aunque sea con un poco de confinamiento, ¿no? Pero bueno, todo llegará y todo volverá a su rumbo. Nos veremos. Yo no sé qué es lo que habías pensado, pero había pensado en ir leyendo de los diferentes libros algún poema y así también se va viendo un poco las diferentes temáticas que he ido abarcando a lo largo de las publicaciones, ¿vale? Pues voy a comenzar con un poema de la simetría de los insectos, que fue el primer libro que publiqué, que me publicó la editorial Lastura, que es una editorial de Ocaña, aunque ahora mismo se encuentra ya en Madrid. Y fue el primer libro que salió en el año 2014. Así que nada. Cada vez que escribo una palabra, desabrocho un botón de mi camisa. Escribo amor y me abro el pecho. Cada vez que escribo una palabra me desgrano, fragmentándome a la vez por fuera y por dentro. Llevamos la religión en la sangre como un veneno que para sobrevivir hay que purgar. Cada vez que escribo una palabra me desprendo de una idea. He visto la sangre sobre la nieve y me ha parecido aún más falsa. Cada vez que escribo una palabra me desnudo. Ahora os voy a leer del segundo libro, que es Resvicia, que apareció en la editorial del Baile del Sol en el año 2015. Recibo un objeto distinto cada día en el buzón de mi casa. Recibo un objeto distinto cada día en el buzón de mi casa. Entre angustiado y sorprendido lo observo. Delimito con mi vista su forma. La línea que separa su silueta del vacío. La luz me ayuda en mi tarea. Lo cojo y me dirijo al cuarto oscuro de la segunda planta. Abro la puerta y lo arrojo dentro. No espero oírlo caer. Para mí, en la ausencia de luz, ya no existe. Ya ha desaparecido. Luego, me acerco a mi habitación. Subo de un golpe la persiana y veo tu cuerpo desnudo sobre la cama. Existes. Estás. Eres. Bueno, hay una de las formas de escritura. Son los poemas río. Que van desarrollando toda una temática a lo largo de un poema completo. Y este se titula Este no es un poema río. Voy a escribir un poema océano. Es decir, batiente y circular. Palabras con cresta. Palabras que salpican y llenan la boca de espuma como una buena cerveza. Este no es un poema río. No es un fluir tenue del léxico. No es una declaración vital ni un almanaque de rimas. Este es un poema océano. Que se expande y te cubre. Como la lágrima colapsa la claridad del ojo. Al igual que un día, también, el agua en masa se tragará la tierra. Ahora voy a compartir un par de poemas de un libro que le tengo mucho cariño. Porque es un homenaje a un amigo que falleció. Se titula El lenguaje de la luz. Y lo único, solo salió en Portugal. Con una editorial portuguesa en edición bilingüe. Y va ilustrado. Entonces es un librito muy... Que le tengo mucho cariño. Vamos. El hilo de la vida es fino como la llama. Cuando se apaga el cuerpo, ¿dónde queda la fe? Cuando el ser se manifiesta, obtiene. Cuando la vida es silenciosa y secreta, la muerte aúlla. Escribir es dejar de ser, desposeerse, vivir al fin. Y el libro se cierra con un... Son todo poemas cortitos. Y se cierra con un requiem de piedra. He vuelto a la montaña rubia, Donde las manos trenzaron esparto bajo los higos verdes. Donde el almendro se va volviendo amargo y sopla violento el aire, Como un piloto condenado. He vuelto donde las rocas gritan su eco y todo es calma, Como un segundo antes del fuego. He vuelto a derogar ausente y a calcular tranquilo el tiempo fugaz de las estrellas. He vuelto, hemos vuelto, y en la ascensión, A cada piedra que nos sostiene, le hemos puesto tu nombre. Luego, dentro de la misma línea... De la línea, no. Como... Yo planteé una trilogía, digamos, que sería la simetría de los insectos. Luego, Doma. La simetría hablaba del amor a la pareja. Doma es el amor a la hija. Y se cierra el círculo con mapa físico, Que es a la memoria de los abuelos, Que este ha ganado, gané, Al final del año pasado, un premio aquí en Valencia, Que es el premio José la Paseo, Y acaba de salir publicado. Entonces, voy a leer un par de poemas de Doma Y un par de mapa físico. Doma está dedicado completamente a mi hija Y dentro de todos los poemas, Por en medio van apareciendo una serie de cartas. Entonces, voy a leer la carta segunda. La carta primera la recité durante el festival de L de Lírica. Entonces, vamos a por la segunda. Carta segunda. ¿Quién podría retratarte de esta manera necesaria? ¿Cómo será la educación de tus pupilas? Cuando todo cambie, Cuando la confianza se ciegue Y te desprendas como un fragmento de glaciar sobre el agua fría. ¿Cómo podrás reconocer si apenas sabes Si las facciones y el fragmento de luz Al compás de la cesárea. ¿Estás aquí para iniciarnos? Estás aquí para asombrarnos. ¿Acaso quieres ser un animal? Ven, te enseñaré a reconocerte en los espejos. Seis es Escribiría una canción a la muerte y no sabría decirte adiós, Porque el tacto es distinto Cuando tu forma se asemeja a mi ombligo. Vienes de mí, pero creas tu sombra. A veces te enredas bajo mis piernas Como si mis pasos fuesen resguardo, Panteón o Guarida. Pero con el tiempo verás Que también se quiebran mis rodillas. ¿Sientes el aire? Todo está ahí. La simiente, la palabra, el eco Está ahí. Cuando en remanso Mires al horizonte, observa. Has de saber que hay señales De unas gráficas que omiten la piel y las pupilas Señales, puntos básicos Que nos recuerdan qué hacer o qué creer. ¿Has visto ya el polvo correr sobre la llanura? Es como hielo seco. ¿Has determinado la atmósfera congénita del mar? ¿Has querido devorar mi nombre? Aprovecha tu confianza ciega hoy en mis piernas. Luego crecerás y crecerás. Abraza con fuerza mi carne. Haz que disfrute de mi paternidad. Y ahora os voy a leer Lo que os he comentado. Algún poema de mapa físico. Mapa físico habla De mi infancia. Yo, bueno, yo nací en Canarias He dado mil vueltas por toda España Pero una de las cosas Es que los veranos los pasaba en León Y en un pueblito de León Con mis abuelos Entonces Voy a leer dos o tres Y ya Dejo que lean El resto de compañeros Y luego podamos comentar lo que sea ¿Vale? El libro se abre con San Guillermo 54 Que era la casa Donde vivían mis abuelos en León Y está escrito en el momento En el que esa casa se vende Y el último eslabón que te une Con esa cadena de recuerdos Se quiebra Ya no volvemos a León Ya no exista esa casa Para nosotros Ni existirá en un futuro Para mi hija, por ejemplo ¿No? Esos recuerdos ya se quedan ahí San Guillermo 54 No queda aceite en la casa En la que nunca faltó alimento No queda luz en la cocina cerrada Y en el salón Aflora la silueta del reloj de pared Como una calcomanía del tiempo Pero siempre estarás tú En el número 54 De la calle San Guillermo Como fina lluvia que baila entre la niebla Allá queda el 987 Y la mesa de mármol Que venga ahora A robarnos el viento El recuerdo audaz De la imaginación Una habitación con vistas Volver aquí Donde el futuro era una errata Una vida imaginada Infinita y abierta ¿Puede la memoria ser origen? La plaza ha renovado sus flores Han cambiado los rostros de los bares Y a este lado de la ventana Una voz me llama padre Mientras la mente Abstraída me dicta Serán tus hijos La voz del tiempo Será su infancia Su única bandera Trabajo Mi trabajo es mirar y describir El aire que circula Entre las distancias Que separan Los fragmentos De un espejo Mi trabajo es mirar La hoja Que como una coda En una partitura Se desprende Y abre su clave A un otoño de agua Mi trabajo es mirar Tu cuerpo Cuando te alejas Como una imagen Que desfigurada Trocada por la lluvia Crea otra realidad Y ya para terminar In omniverate Bueno, in omniveritate Soy como esas personas Que ves avanzar Sobre el puente Sin plantearse Los márgenes del río Ni la distancia Que les separa Del sólido En la caída Si sucediera Si tuviese que atravesar El vacío Parecería como El campesino Que hunde las manos En el barro Sin conocer El nivel de la raíz Soy consciente De mis pasos Pero ignoro Hacia dónde voy Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Es un maravilloso comienzo Del Día Mundial de la Poesía Empezamos con estos poemas Y vamos a seguir Pues con quien Más le apetezca Yo creo que María de Córdoba Está Deseando Aparecer Sí Está en el servicio Que está en el servicio Un momento El compañero Estaba Bueno ya ha llegado Estaba Estoy aquí ya Ya ha llegado Pues María de Córdoba Que se presentó Efectivamente Con su Poesía Viva Y El sonido de la guitarra Desde Córdoba Con amor Os dejo Os dejo la palabra Bueno pues Para mí era muy importante Como yo iba representando Andalucía Pues para mí era muy importante En la final Ya va a Andalucía Y para mí una parte De Andalucía Muy importante Es el flamenco Yo como os comenté En la semifinal Esto me metía las peñas De hecho Jesús Pues es el tabernero De una peña Muy importante En Córdoba Y Nada Mi intención era eso Ya va Andalucía A Decenario Y a Madrid Y entonces Yo sé que mi poesía Pues es muy distinta Yo Quiero llamar La poesía Flamenca Porque perfectamente Está hecha Para que Para decir Ole vaya Nosotros en las Prañas de Córdoba También recitamos Poesía Y Y Y Y mi poesía Pues va Más Causada En ese estilo En poesía hecha Para cantarla Y para cantarla En flamenco Os voy a recitar Un poema Que Lo llamo Martinete Porque se puede cantar Perfectamente Por Martinete Y de hecho Ajunto mi poesía Con la Con la métrica Del cante Así que Vamos a empezar La Agua de mi tierra Grande De Andaluz Se ha forjado Pero lleva El semblante Tristecido Que de un tiro La mataba Donde tú Nace el cuerpo Ya las rosas Son secadas Donde el beso Se bucle El campo Con un rosario De la mano Es tan profunda La noche Que ya no existen Los días El silencio Va apagando Nuestras calles Y deja mudar Mi Andalucía La fragua De la vida Templa La sierra Y el mar Forja Andaluz En el viento Que luchan Siempre Por la libertad Para mí es muy importante Llevar a la poesía Mi biología Política Que no es ni de izquierda Ni de derecha Sino andaluzista Hay igual partido Que gobierne Mientras que lo haga bien Y sea bueno Para el pueblo Entonces yo La temática De mi poema Generalmente Son críticas sociales Críticas Que se abandonan A que se abandonan A los abuelos A que el campo Aquí a la agricultora La tenemos Pues abandonados La soledad También me gusta mucho Tratarla La muerte Problemas que a las personas Pues le puedan significar Un trunque en su vida Y para intentar ayudar a la gente Entonces ahora Voy a leer este poema Que no me lo sé Porque lo escribí hace poco Voy a leer un poema Que habla pues De un abuelo Particularmente Puedes tomar La figura de mi abuelo Como referente Pero es un caso Ah, es floquí Es un caso Que puede afectar A muchos abuelos De Andalucía Y de España también ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien Vamos Batón en mano Batón en mano En el costado La vara Y sin agujas Recorriendo El activo De su guarda De la muerte En su amigo Son su hermano Del alma Y está velando Solito Cada ruga De su cara Sus piernas No resisten Cae prendido En la cama Y lo único Fuerzo Lo que hizo Fue basada La almohada Marchito El recuerdo En una triste mirada Será Que ella se marcha Así podrá Ver el nuevo Para poder Estelar Es que no lo tenemos ensayado No lo tenemos ensayado Porque Bueno Pues voy Voy a recitar Bueno Yo es que generalmente A mí se me conoce Por hacer poesía En Córdoba Igualmente Soy bastante conocida En el ámbito De Córdoba Por hacer poesía Pero yo En realidad Lo que me ha escrito Es prosa poética Incluso escribí Una vez un libro Que no estará publicado Porque Bueno No es larga historia Así que ahora Voy a recitar Como Sí Prosa poética Es que yo muchas veces Escribo textos Y los voy metiendo En cosas más grandes No es larga historia No es una sola niña 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 El gobierno de su carne se hace uno con mi ruido, y el resquicio de luz en una ventana oscura se apaga, para alejarme del mundo que quiere mirar mis ojos. Huecos marchitos, en circunstancias conocía una entramada red de mucos entre mis piernas, y del dolor y la rabia, de las ansias y el suspiro, de mi mar sensible tan solo queda olvidado, una sed insaciable de todo, conquista por última vez esto que ha perdido. ¿A la que ha aparecido? Esos son aplausos sordos. Aplausos sordos, maravilloso, querida pareja. A ver, yo es que en verdad, aquí nosotros estamos en el campo exiliado, entonces tenemos mucha suerte de que podamos ir al campo, y estamos aquí todo el rato haciendo cosas, y muchos, pues la verdad que no me lo he preparado. Pero bueno, ahora aquí... Bueno, voy a leer un poema también que tengo dedicado como a los mercados, capitales. Para mí es muy importante la fe. No el cristianismo, pero sí la religiosidad. Entonces, pues me gusta escribir eso. Lo tenemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo primero, ¿qué supone los momentos que vivimos? Con lo cual, chicos, mucha fuerza. Esto tiene que salir adelante y las editoriales independientes somos uno de los lados más frágiles del sector. En esta sociedad ahora mismo somos todos un punto frágil, pero los independientes necesitamos visibilizarnos para visibilizar la poesía de todos vosotros y vosotras. Venga, huelga, habla. Lo importante es que el libro va a salir muy pronto. Los libros los tenemos ahí, L de Lyrical, y estamos esperando simplemente que escampe un poco toda esta situación, que el pico baje, empiece a bajar, y en el momento que baje va a emanar y va a surgir el brote de la poesía que tanto habéis apostado ahí en el corte inglés en ámbito cultural y que nos merecemos y que nos merecemos que el libro empiece a navegar como si tal cosa. Y preparando también el segundo festival, ¿no? Me parece. Claro que sí. Qué bonito cartel tenéis detrás. Es fantástico. Huerga y Ferro nos acompañó efectivamente cuando todavía se podía salir a la calle. Claro, fue el homenaje que, bueno, bueno, la conversación que tuvimos un lunes de lírica gracias a vuestra iniciativa y Huerga y Cierro estuvo ahí, no con todos los poetas y las poetas, porque no hubieran entrado en todo el corte inglés, pero... Se dieron los cursos. No estaban todos, pero en sí estaban todos, porque hubo una representación de ellos, pero todos ellos llevaron en su voz y en sus versos el de todos los demás que habitan en Huerga y Cierro. Venga, lea, lea. Va a leer algo claro también. Enhorabuena a todos los autores que van a formar parte de la familia Huerga y Cierro. Y efectivamente nuestra idea era presentar hoy el libro, no ha podido ser, pero da igual porque somos inasequibles al desaliento. Por supuesto. Seguiremos adelante, lo presentaremos enseguida y haremos todo tipo de fiestas con más energía todavía. Por supuesto, con mucha más alegría. Cierro va a leer un poema, coño. Por favor. Alá, así. Adelante, coño. Bueno. Adelante, coño. Muy bien. Adelante, coño. Es un poema muy corto que está en dos tiempos y pertenece a una poeta feminista muy combativa que se llama María Monjas y se titula Los otros. Y dice así, la culpa de que el mundo sea un asco es de los otros. Y sí, sí, tú, 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 tú que ahora me oyes, tú eres uno de los otros. ¿O qué te pensabas? ¿Que los otros eran solamente los otros? Para reconciliarnos por ser los otros, tiene la otra cara más positiva que dice, los unos. La culpa de que este mundo sea maravilloso es solamente de unos. Y sí, sí, tú que ahora me oyes, tú bien puedes ser uno de los unos. ¿O qué te pensabas? ¿Que iban a ganarnos de nuevo los otros? Yo me extrañaba a mí que Charo Fierro nos dejara con ese mensaje no positivo, con lo que le brilla el humor y el pelo. Bueno, en este caso es el mensaje de María Monjas en su libro Háblame de la lluvia. Gracias a María, gracias a Huerga y Fierro. Y seguimos con otro maravilloso descubrimiento que nos dio este premio, que ya os digo que para eso está, para daros voz y para poneros delante del público. Lidia Sanemeterio. Hola, buenos días. Poeta también con trayectoria. Ya habías hecho cositas antes de ser finalista, ¿verdad? Sí, sobre todo escribir desde que recuerdo, desde que tengo 13 años o así yo escribo y hace 3 años y algo yo descubrí que me gustaba leer lo que escribía en voz alta, que lo descubrí sin saber, sin querer. Y eso a cualquiera que escuche yo le animo a algún día ir a cualquier tipo de micro abierto o cualquier tipo de cosa así y leer un texto, porque parece que ahí siempre se siente uno a veces cohibido, como que te vas a exponer y demás, pero la experiencia, la primera vez que le salgo y alguien viene y te dice me ha encantado lo que has leído o me ha emocionado o simplemente que alguien aplaude cuando acabas de leer algo, pues no deja de sorprender. Y así fue como descubrí que también me gustaba leer lo que escribía y hacer cosas artísticas en general, poéticas o prosopoéticas o pensamiento prosaico. Maravilloso, pues te escuchamos. Vale, y bueno, antes como mis compañeros también quería dar las gracias a todos vosotros porque la experiencia fue fantástica tanto aquí en Barcelona como en Madrid. Y bueno, yo tengo esta cosa curiosa que yo soy de Cantabria, pero vivo en Barcelona hace 16 años y entonces lástima que no está Irene, que es la representante del norte, pero bueno, puedo hacer de medio representante de las dos. Y nada, y haré unos textos. Uno de ellos es como el hit que a la gente siempre le gusta volverlo a oír, que lo hice tanto en la semifinal como en la final. Y bueno, pues ahí va. Mosé va a la pera. Mosé va y espera que plori y pluja de port plena. Ompla't el pit de pols y polsa las pungas de las portas donde piensas penjar las preguntas que no te pertanyen ni pertoquen. ¿Pansidas y putrefacts y pon meditation? Porque ponen papa de palangre y ponen pebre. Y piensen que poden, y quizá piensen, y quizá poden. Y por ser y pi pensar por si mateixes, y por si de chas empenyo el pan. Porque puede ser que plogui demá. Y demá será todo, todo buit, todo fósco, Toda tierra tremolando, tronando, triando una triada de tempestas, de tretas tergiversadas trepidando terras trencadillas, de roos de tabaco y timbre trocalados, trabucos trocejados, testimonios de toda tenora. Y tiene el telón tancado, y tiene el tiempo tartamusejando el tic-tac, y tiene este toco a la tendra tenebre, toco a la torre tancada del todo, totu, tot, itat, ets, mort. Bueno, y ahora quería seguir con una pequeña advertencia que dice lo siguiente. Escoja usted bien las antiniebla del coche que le preceda. Las hay rectas, redondas y triangulares. Hacen destellos y efectos especiales tras el vaivén de los limpiacristales. Adelante con cautela y huya de antinieblas delanteras que en retrovisores centrales sin piedad podrían deslumbrarle. Vaya con cuidado y en coche de alquilero prestado indague la brujería del alumbrado si en las instrucciones de la guantera la encuentra a mano. Vigile la carretera, sobre todo si llueve o nieva en rutas de incansable niebla. Es que yo voy mucho por la carretera y siempre me inspira bastante. Y nada, y para acabar, pues en estos tiempos y en general uno siempre tiene esta sensación de pertenecer o no pertenecer o qué es pertenecer o qué deja de ser. Y al final, todos pertenecemos a una ansia utópica de pertenecer, aunque sea a causas perdidas, aunque sea por un segundo, aunque sea como los triángulos rojos o conos naranjas abandonados en los arcenes de las carreteras, cuando de noche las luces de un coche los ilumina, pertenecen a ojos de animales que vigilan. Pertenecer al saludo que alguien devuelve, a una sonrisa desconocida, al gracias de un surtidor de gasolina, a las coordenadas cartesianas del destello final de un bólido naranja, un bólido siendo una estrella, no un bólido un coche, a un cambio de marcha suave, al ritmo de contención preciso para arrancar en un semáforo en pendiente, a la distancia exacta que hay que separarse de los tornos del metro para que se abran. Pertenecer a la canción siguiente de una playlist que ya olvidaste, al camino que recorres para enlazar los retales de la vida, al tú del recuerdo, al off de la alarma, a la autopista, al aquí, al siempre acotado. Pertenecer a las pertenencias que compruebas si tienes antes de salir, a la nevera llena, al sonido de los mecheros, al tacto de los peluches, a los tonos de blancos del humo de los aviones. Y en el humo de los aviones la luz dibuja las líneas como si fueran caracoles en una carretera, en una carrera, como patos cruzando un estanque victoriano, como estrellas fugaces a cámara lenta, como líneas de precisos pintores a mano alzada. Pertenecer al avión que no deja ninguna línea tras él y a los ojos tras la ventana que en ese espacio inmaterial del aire miran hacia abajo y en ese no lugar a tantos pies de tierra sienten que eso, precisamente eso, es pertenecer. Y ya está. Gracias, Lidia. Gracias a vosotros. Nos están diciendo cosas preciosas en el chat, nos están diciendo que esta crisis de forzoso aislamiento doméstico ha acabado de afianzar los versos como género literario hegemónico en la red. Es verdad que han surgido millones de propuestas, es una salvajada. Y nos dice alguien también que gracias a vosotros se sintió menos solo. Pues yo ya me doy con un canto en los dientes porque si conseguimos con la poesía acompañar, de eso se trata. También conseguimos cambiarle la vida a algunas personas, por ejemplo, a Miguel Sánchez Santamaría, porque antes de ganar este premio pues era una persona normal, con el pelo oxigenado, eso sí, pero bueno, pues no tenía un currículum con el que poder vacilar a nadie y ahora ya sí. ¿Qué más cosas han supuesto el Premio Nacional de Poesía, Miguel Sánchez Santamaría? Buenos días, en primer lugar. Pues lo más importante que ha supuesto es estar en el Teatro Real, desde luego, con personas como Juan Carlos Mestre y Berta García Faed. Que el premio de este certamen sea una experiencia de ese tipo en vez de cualquier otra cosa para mí le añade valor mejor de lo que pueda parecer a priori. O sea, tener ese tipo de experiencias en un lugar de esa talla y con personas de esa talla, pues sin duda es un antes y un después y un recuerdo inolvidable y eso es lo que cuenta al final. Intentamos superarnos siempre y ponernos retos, así que este año el ganador o ganadora en lugar de España recitará en un lugar que creo que es, pues después del Teatro Real, lo único que estaba a la altura, porque estamos hablando del auditorio de la Real Academia Española de la Lengua. Es un aforo de 400 personas, es una sala del siglo XVIII, creo, impresionante, absolutamente impresionante, con las musas, con todas las musas, la retórica, la poesía, en las vidrieras, en los ventanales, y todavía no vamos a desvelar, vamos a tardar, como el año pasado, con quién se va a recitar, pero sí podemos avanzar que será un académico o académica de la lengua. Así que lo de Mestre y Berta evidentemente fue inolvidable, pero recitar en el auditorio de la Real Academia está bastante a la altura. Ya os contaré después de escuchar a Miguel Sánchez de Santa María más secretitos de este premio que podéis ya empezar a mover porque realmente las redes nunca cierran. Don Miguel, eres asquerosamente joven, como se te ve, y no sé si habías ganado más premios antes o fue el primero. No, qué va. Fue, bueno, sí que había participado como adolescente en algún certamen también a nivel nacional, pero cosas bastante menores o más pequeñitas en cualquiera de los casos. Fue después de un año, especialmente el último año, trabajando arduamente en la poesía, pues el primer reconocimiento a muchas horas de trabajo y la verdad que, bueno, eso siempre es buena idea, ¿no? Cuando trabajas y ves que a la gente le gusta el trabajo que haces, pues siempre ayuda a seguir continuando y a volverse un poquito más loco con este talk que es la poesía. Muy contentos de verdad todo el equipo de reconocer efectivamente el trabajo. Todas las personas que estáis aquí creo que os caracterizáis por trabajar hondamente en vuestra vertiente, ¿verdad? Porque fijaos que estilos más dispares. Para mí eso es una maravilla también. Se habló de... En el siglo pasado se habló del siglo de las individualidades. En el siglo XXI yo creo que sencillamente estamos tan llenos de información, es tan sencillo encontrar gracias a YouTube, gracias a Internet, tanta gente recitando. Fijaos el caso de Kate Tempest, por ejemplo, ¿verdad? Esta mujer inglesa que está ahora presentando teatro, pero que realmente ella es poeta y trabaja con una banda de DJs. La verdad es que la posibilidad de tener al alcance de la mano tantos tipos de poesía pues está haciendo que se multipliquen también las formas de hacerla y de decirla. Os dejo con Miguel Sánchez Santamaría, ganador de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica. Pues nada, gracias Gonzalo. Antes de comenzar solo diré que participen por favor en el premio. La verdad es que es una experiencia maravillosa como a través de un minuto de Instagram puedes vivir cosas magníficas hasta el teatro real que han pasado muchas cosas intermedias. No pierdan la oportunidad de vivirlas. Re, 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 re rechazan a los pasos a la piedra a una sombra a un cordón pero su cinismo es manso. Han elegido una columna de barro de barro y aceite inmistibles con la atlántida con la bondad de un endecasílago con la bondad de un endecasílago frente al clac, clac, clac de una baldosa. De una baldosa silen-tez repite que o repiqueteo diminuto en la llanura seamos la llanura huyamos al sur. Hoy quiero traer también a modo de recuerdo aquellos poemas con los que participé en las diferentes rondas del premio y nada, simplemente quiero anunciar que leeré poquitos para ser breve y que podamos también terminar con un acto que ha sido plural por suerte y espero que os haya gustado. Dije, digo y Diego cóncavo dos veces al mismo mito del mismo Sísifo. Dos No bailan las ninfas al son de la pena ni tú desprecias el pan en el hambre aunque la quietud es viento aunque el hambre no existe. Títeres bravos pienso Dados inóspitos para el azar El rezo reza la dicotomía de la vida de un poema la forma y la forma Una de las cosas que a mí me ha gustado especialmente del premio de poesía viva es que te permite estudiar una dimensión nueva de la poesía y del poema que es la oralidad del poema y bueno yo creo que es algo que todos los finalistas tenemos en común propuestas de ese tipo que también significa ahondar un poco en diferentes formas de hacerlo y bueno también creo que este tipo de iniciativas pues ayudan a tener una dimensión o una perspectiva mucho más amplia de lo que puede ser el poema que puede salir también del texto olivo viejo la boca sabe a olivo viejo la labranza es el oro que brilla en una gota de infancia tramposa las suelas de los zapatos hablaban con la gravilla diez kilómetros de veces en ese tiempo la risa ya era la risa y el trigo trigo la rueda se mezclaba con los sueños y las flores tenían suerte porque los críos sabían sus nombres la convivencia era blanco y negra pero aquella rama aquella rama tenía un color o incluso dos o más viven el valle de una arruga y el susurro de una mano erosionada hay que celebrar la mesa el polvo ha resucitado en la variedad está la homonimia llamar mal al mal y al bien mal decirle a la paz que es un verso a la guerra suerte todas vuestras fes violan algún nombre porque porque no pasas a una estrella de que tienes ilusión el árbol descreído endiosó del hongo los esporangios se supo ignorante del compost evidente del amor roba led existe la posibilidad de saberse tenue y frontera al mismo tiempo que descaro es la arcada de la duda ¿no? que náusea cuando todas las sogas sujetas fix extenúa atrapa priet aó bailará tu sí hasta el susurro y la silva termina en el credo esclavo que esclavo de la resu de la re de la re resu re no creían tanto jugando jugando con nuestra mente y nuestras conexiones sí no es la conexión lo prometo y terminaré con con este soneto crítico que tiene la cita un soneto me manda hacer violante de Lope de Vega he de hacer el siglo de este hilo breve de aquel poeta su poema crónico métrico por precoz incluso irónico que más le valga antes que curar preve cuantos quintos para que el dos se eleve cuantas cuentas para este riel armónico debe el ritmo al metro trotrote agónico bastardo este hijo de galope debe no cabe cualquier coda en este credo sino un tino táctico catalítico que quiten el tercer terceto el miedo y aunque siempre el pretérito es más mítico que nadie niegue esta canción querido son mis versos y esto un soneto crítico pues esto sería muchas muchas gracias por meteros en estos cinglados organizar este tipo de cosas y es un placer siempre inaugurar nuevas ediciones y más cultura y más poesía bravo así es la poesía queridas amigas queridos amigos así es el pensamiento la imaginación y la venganza de la reclusión Álvaro Santos te dice que eres un máquina Miguel y hay muchos hay muchos maquinitas por aquí empezando por pitas o pena empezando por ámbito cultural sin los cuales esto no sería posible Aníbal García y Arena un placer por favor síganlos en redes están todos en Instagram evidentemente porque ahí fue este premio están todos silenciados ahora sí lo sabemos dale es vos pita siempre atenta así es ella ¿qué te ha parecido todo esto? doña pita ¿a pita o a Aníbal? pita yo feliz feliz de volver a veros a todos y de volver a escucharos ha sido más grande que pasa este año ha sido muy bonito a todos los voladeros voy a quitarles el silenciamiento y vale efectivamente comenzamos hoy con la nueva sabiendo que huelga y fierro es a su lado sabiendo que encontraremos nuevos talentos poéticos Lidia Jorge María enhorabuena de nuevo intentaremos acompañarnos que no sea solo un premio que luego se desvanece y ojalá esta nueva edición tenga el éxito y nos dé la felicidad que nos ha esta primera edición Conin House nos dice que ha sentido el chavo de la red a Miguel le tienes silenciado todavía es él es él me he silenciado yo porque hay eco se te está yendo dos veces Gonzalo no sé pero eso es porque te has empeñado en que abra todos los micros entonces rebota todo mira ya deja o no todavía no bueno chicos qué deciros nos quedan unos días nos quedan unos días de lectura y aventura aprovechadlo María Benet gracias por ser tan activa Andrea López enhorabuena a todos nos dice una deliciosa mañana de sábado me quedo con lo que ha dicho Mauricio Parisi me quedo con que se ha sentido menos solo por un ratito eso es lo que pretendemos en ámbito cultural y eso es lo que pretendemos todos los poetas acompañarnos seguimos seguimos en el día de la poesía a las 7 de la tarde tenemos a Ana Rossetti una de las mejores poetas contemporáneas sin ninguna duda que todos hemos disfrutado y leído oh qué casualidad autora de Huerga y Fierro la gran Ana la gran Ana tendremos a Agustín Fernández Mayo el maravillosísimo también creador del concepto el Nocilla y de la generación Nocilla va a ser una charla apasionante sin duda eso será a las 7 y a las 8 de la tarde seguimos con el niño de Elche ni más ni menos el señor niño de Elche que va a hablar con nosotros de sus colaboraciones con poetas él sacó un discazo ex Quirla donde podíamos disfrutar de los poetas de la conciencia crítica ha sido un placer absoluto cada vez me parezco más a un locutor de deportes pero no pasa nada no hay problema posía, 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 posía ¡Bien, Charo! ¡Qué bonos eres! ¡Están felices y gracias! Muchas gracias a todos ¡Gracias a todos! Gracias a vosotros Gracias Gracias por estar mal Gracias 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 Gracias